¿Por qué sigues a mi tío? ¿Por qué le sigues en lugar de buscar a Reyyan? Estoy buscando a Reyyan Es obvio quien la secuestró Si quieres encontrarla, sigue a tu abuela, no a mi tío, ¿lo entiendes? No es tu tío al que sigo ¿Crees que la secuestré yo? ¡Maldigo el día que no la secuestré! Pero la encontraré ¡La encontraré! Y me quiera o no, te juro que la ayudaré a construir una nueva vida Te mantendrás alejado de mi esposa o te mataré con mis propias manos No lo entiendes, Reyyan podría morir en tus manos No dejaré que pase, no voy a entregártela jamás Reyyan tendrá una vida digna ¿No entiendes que morirá si no me la entregas? Si no hubiera sacado a Reyyan de la fiesta de la jena, tu abuelo la mataría ¿Lo entiendes? Mira debajo de la piedra que has levantado, Asad Sadol ¡Asad! ¡Asad! ¡Asad, hijo mío! ¡Asad! ¿Qué estáis haciendo, idiotas? ¿Qué hacéis? ¡Bajad las armas! ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué hacéis esto? ¿Sois unos críos? ¿Por qué lo hacéis? En cuanto miro para otro lado, os pillamos apuntándoos con las pistolas ¡Ey! ¡No nos estáis ayudando nada! ¡Dejad de ser una carga al menos! ¡Meteos en vuestros asuntos! Si vas a meterte en un lío a cada oportunidad que tienes ¿Qué sentido tiene seguir dándote oportunidades, eh? Ahora, si quieres, vete a casa o ven con nosotros Mira No me importan tus misiones en solitario Pero lo siento por tu madre Ven con nosotros la mitad de la vida que tuviste con Reyyan ¡Vale!